Como si fuera cierto del director Mark Waters, quien también dirigió la gloriosa y épica película de chicas pesadas y es protagonizada por Reese Witherspoon y Mark Ruffalo. La película se centra en David, un hombre que recién acaba de rentar un departamento y pasa sus días sentado en el sofá, comiendo y emborrachándose mientras ve televisión. Vamos, como muchos en esta cuarentena. Y un día, de la nada, empieza a ver a Elizabeth, una chica que es una especie de presencia en su departamento, la cual se la pasa corriendo a David de ahí porque ella asegura que ese departamento es de ella. El problema es que Elizabeth no recuerda nada de su vida, solo que ese lugar es o solía ser su hogar. Entonces, tanto Elizabeth como David intentan averiguar el pasado de ella y el por qué solo David es capaz de verla y escucharla. Algunos han de pensar, ¿de verdad? ¿De verdad vas a hablar de todos tus chick flick favoritos? Y la respuesta es sí. Esta es otra película que es muy linda y muy dulce. Lo primero que resalta para mí es la química entre los protagonistas. Me gustó muchísimo, tanto cuando se pelean como cuando deciden investigar el pasado de ella y se empiezan a llevar un poco mejor. Ambos se ven guapísimos juntos. Mark Ruffalo es que, Dios mío, de joven, menudo galanazo. Yo sí lo mantenía. Eso les puede hacer pensar que muy pronto hablaré de si tuviera 30 y sí, obviamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Reese Witherspoon, nuestra Elle Woods, más alejada de ese personaje ya. Ella también hizo un muy buen trabajo. Los dos protagonistas estuvieron muy bien en realidad. Y es que los dos interpretan a personajes que tienen un vacío muy grande y es por eso que se complementan tan bien una vez que están juntos. Y el por qué tienen tan buena química en pantalla. Y es que todo es acerca de eso y de las desventuras que van teniendo en búsqueda de la verdadera identidad de Elizabeth. Saben, incluso hacen una especie de tributo, slash, parodia a alguna de las más famosas películas de fantasmas. Pero, en un punto, las cosas en la historia se ponen más intensas porque los personajes empiezan a encontrar respuestas. De hecho, tú, como audiencia, las tienes desde temprano o algo así. Y ahora las cosas pierden su tono de comedia para volverse algo más románticas y dramáticas. Lo que me pareció perfecto porque desde el principio es un poco lo que esperas. Pero luego la película toma otro rumbo, algo desesperanzador. En el cual, si bajan el volumen y prestan mucha atención, pueden escuchar cómo su corazón se va rompiendo de a poco. Y si lo notan, pues realmente de manera general es una típica película romántica, de fórmula, de toda la vida. Los protagonistas no se llevan bien, luego se empiezan a enamorar, luego pasa algo que los aleja. Pero aquí lo que la diferencia de las demás es el factor de la fantasía, que hace el relato de alguna forma un poco menos predecible. Es decir, ¿cómo es que pueden terminar juntos si ella es una presencia, un fantasma? O sea, que ella está muerta, ¿no? Sí hay cierta incertidumbre en cuestión de cómo va a terminar todo, más de lo que se acostumbra en este tipo de películas que desde ya, desde el primer acto, sabes cómo terminará. Es un poco, pero no llega al nivel de Ghost, la sombra del amor, de la cual, por cierto, acabo de hablar de ella en el video pasado. Ambas tienen el factor del romance, la muerte, el espíritu, los asuntos pendientes, la comedia, pero como si fuera cierto, es más ligera y menos profunda a nivel espiritual. Esta se dedica más a hacernos reír y sí que tiene sus momentos dramáticos donde se te puede escapar la lagrimilla traicionera, pero la comedia tiene un peso más grande en la historia. En conclusión, esta es una película muy dulce, ambos protagonistas entregan un buen trabajo de manera individual y en conjunto. Es una comedia romántica a la que se le añade el factor extra que la hace más interesante y ligeramente diferente a este tipo de películas. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!